Los clásicos regionales siempre tienen algo especial y el que disputarán mañana Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga lo tendrá con el posible estreno de los refuerzos Leopardos que llegaron para ser protagonistas en el segundo torneo. Contento de que llegue un equipo que tiene una buena base y que por medio de esa base con los refuerzos que hemos llegado creemos que podemos llegar a los objetivos que nos vamos a trazar, que nos hemos trazado. Para Bayron Garcés este clásico pinta con un sabor especial y aunque no ha sido confirmado entre los convocados recuerda su paso por el equipo petrolero donde dejó gratos recuerdos con sus goles. Sí, en Alianza tuve la fortuna de ser el goleador del equipo, de pelear también por el botín, me he sentido de la mejor manera, el fútbol también mi técnica me ha ayudado para integrar rápido con esos frentes de ataque, tenemos muy buen equipo, muy buenos compañeros y creo que vamos a lograr los objetivos. Alianza buscará encontrar el camino de la victoria y jugar en casa le dará ese impulso necesario, mientras el Bucaramanga deberá confirmar esos argumentos que lo llevaron a tener papel protagónico en el cierre del primer semestre. No es un equipo complicado que se hace fuerte del local, pero vuelvo y te repito, el Bucaramanga hoy por hoy puede ir a jugar a cualquier plaza mano a mano y tratar de sacar puntos tanto del local como visitante. Mañana a las seis de la tarde rodará el balón en el estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja.